Lo que no digo humorísticamente, o sea, claramente no lo digo humorísticamente y que después Capuzotto retoma y trata de hacer humor, es precisamente eso. O sea, quieren imponer a quienes somos heterosexuales que no lo seamos. Y eso es una agresión a la privacidad y tiene un programa político de acción puntual. Lo cual me parece que deja de ser humor. Cuando involucra delitos y conductas delictivas, me parece que deja de ser humor. Cuando agrede derechos, me parece que deja de ser humor. Y a mí me parece que el programa de acción que tienen es ese, ¿no? O sea, no tiene absolutamente mucho humor que digamos. A no ser que consideremos que el humor se puede ejercer desde festejar humorísticamente las acciones de tortura, las acciones invasivas, las acciones de coerción, las acciones delictivas. En fin, si bien tenemos una discusión sobre qué es delito y qué no es delito, no refiere a la cuestión de vulneración de derechos que uno considera propios, ¿no? O sea, refiere a la cuestión de discusión de derechos impostados. El notar esa diferencia, diferencia precisamente a las personas que tienen una patología de quienes analizamos dicha patología. Yo analizo dicha patología y la denuncio. O sea, que evidentemente los que proyectan son los que delinquen en mi contra. Lo cual genera que un caso se resuelva por sí mismo en la conducta comunicacional y política, ¿no? Bueno, no es poco. No es poco dato. No es poco dato. Y no es poca evidencia tampoco.